Mientras más me encuentro voy despacio Mientras más me encuentro veo que ya no, ya no voy a ser la misma Ya la herida comienza a destruir Mientras más me encuentro al fin entiendo Que no queda nadie por andar Yo voy caminando mientras sueño Como el viento me lleva a algún lugar Voy para aquí, voy para allá Sin más que yo Voy para aquí, voy para allá Sin más que yo Y pasa La vida pasa Los días pasan Ya me duele menos Y pasa La vida pasa Y me duele menos Voy para aquí, voy para allá Sin más que yo Voy para aquí, voy para allá Sin más que yo